Que ternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivirás un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que lento es mi desvelo Que triste desconsuelo pensar que te perdí Quisiera ya olvidarte, borrarte de mi sueño Pero es un mero empeño que yo te olvide a ti Las gemas Como esas golondrinas buscando primaveras Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Solo me has dejado recuerdos de tu amor Que largas son las horas, que lento es mi desvelo Que triste desconsuelo pensar que te perdí Quisiera ya olvidarte, borrarte de mi sueño Pero es un mero empeño que yo te olvide a ti Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir